Ok, estamos hoy, ¿qué es? Noviembre 4 de 2014. Cuéntame qué pasa en tu vida, así cortico, qué pasa en tu vida, porque tú quieras ser liberado. Muchas cosas, pastores, que mira, yo meses atrás caí otra vez en fornicación, mi aparte de Dios fue fuerte, terminé en un grupo de oración que no nos enseñábamos cosas reales, sino un grupo muy divertido. Luego empecé a buscar de Dios de nuevo, luego pasaron muchas cosas en mi vida que empezaron de para atrás, falta de empleo, ver a mis padres ya ancianos y yo sin poderlo sacar adelante, muchas preocupaciones, no puedo dormir en las noches, le oro al Señor y me toca tomar medicación psiquiátrica y aún así, a veces duermo, a veces no logro, empiezo a orar, me levanto y supuestamente la voz del Señor me dice confía en mí, descansa, duérmete. Y a toda hora estoy escuchando voces, a toda hora. En todo momento, yo estoy hablando con una voz mental y me promete que me va a dar muchas cosas, que me va a sacar adelante, que me va a bendecir, que me va a prosperar, pero a veces lo confundo con que no es la voz de Dios. En este momento estoy desesperado porque, pues, nosotros vivimos, pues, nosotros teníamos, mi papá tenía un negocio de reciclaría acá y yo le colaboraba ahí a él. Yo he sido una persona muy niño, como muy, no he despertado en muchos aspectos, no he podido empezar a trabajar debido al riesgo de la calle, al riesgo del salir. Soy una persona muy insegura, muy temerosa, soy hijo único y necesito empezar, hermano, como a cortar tantas cosas. Hay cierta, había cierta opresión en mis genitales ayer, especialmente en el recto. En la madrugada, todas las noches, entre las dos y tres de la mañana, un espíritu de eso se me para acá atrás de la espalda e intentarme violar. Creo que, creo que lleva allá o algo así. Y ya le he estado orando al Señor para que me libe, para que me guarde. A veces ya no recibo sus ataques, pero son, son más que todo psicológicos, no lograr hacer las cosas. Estoy entre dormido y me voy quedando dormido, yo creo que algo de hechicería. Y me despierto y tu mamá va a morir muy pronto. Otra vez me quedo dormido. En fin, vas a quedar solo en la vida y te irá mal en la vida. Me voy quedando dormido y una ansiedad, algo externo llega y toma mi mente y me hace como estallar. Mi alma está algo turbada y necesito salir de esto, mi hermano, lograr cambiar esta cuestión, lograr trabajar, lograr tener mejor relación con otras personas, compartir. O bueno, vas a compartir es trabajar, lucharla, salir adelante. Tengo tantas cosas, no tengo visión. En este momento mi visión en Dios está por el suelo, debido a mi pecado, a mi dificultad. Soy una persona que constantemente me estoy auto-juzgando. Pero lo que sí me está dando dificultad es que ya mis padres están ancianos, en cualquier momento no están y yo no estoy trabajando. Yo trabajo con una empresa española que se llama Nunciomati y es viendo publicidad. Y a veces dicen que van a pagar, a veces dicen que no. Y pedí una tarjeta Payone a Estados Unidos y ya la tengo. Y no sé cómo lo voy a lograr salir de eso, hermano. En este momento nosotros vivimos acá en una casa. Al otro lado de la casa hay unos tíos que odian a mi mamá de muerte. Ya dos veces uno de ellos ha intentado cuerdas apuñaladas. Y pues sí. Ok. ¿Y pastillas? ¿El médico tomando pastillas, el médico? Sí, sí, tomando pastillas. Pero estoy tomando litio, litio y la enzapina. O la enzapina. Ayer entré a una crisis y estuve a punto de ir al hospital, al centro psiquiátrico, pero el ambiente es muy pesado. Pero estaba que no levantaba más y decía a un tío que fuera ahí. De hecho el tío vino y vino en el carro. Mis padres son muy católicos. Fue a mí y yo le dije, mami, a mí casi nadie me hace caso, nadie me escucha. Yo le dije, mami, llévame allá al hospital, que es que no soporto más, no soporto. Y curiosamente esta semana que comencé a entregarme al Señor, han venido estas retaliaciones tan fuertes. Pero yo vengo con esto, yo vengo con un problema, y es que yo estoy muy criado, muy mal criado. Yo debería haber empezado a trabajar hace mucho rato, empezar a lograr muchas cosas. Pero mi mente no me da, mi inseguridad, mi niñería no me da. Sí. Bien, bien, bien. Bueno, la ventaja es que tú al último, al resto de esas cosas has buscado tú el Señor, ¿no? Cuando fue el último de que tú pegaste cuando fue, que tú fuiste a, viste, viste esa, en internet que viste, ¿cómo que viste? Todo mismo. Sí, ¿cuándo fue el que viste eso? ¿Cuándo lo viste eso? Desde eso fue la semana pasada, hace dos semanas más o menos. Bien. ¿Y ya tú has renunciado a eso? Sí, sí, ya he estado... Ahorita, ahorita el Señor me dio palabra a tener un hermano que es de otro país, de acá de Colombia. Mami, ya voy para allá, ya se dicta hoy. Y pues si tomé una mérito y... ¿Saca todo? No, estoy aquí chateando. Pensamientos positivos. Sí. Y buenos. Porque se lo ordenan al cerebro y lo piensan tanto que se convierte en realidad. Sí. ¿O yo? Ah, de menos. No, aquí chateando, no. ¿Está chateando? Sí, señor. ¿Y por qué se vino para acá? No, más despacio, puedo, no sé, puedo estar más tranquilo. ¿Está chateando con tierra por aquí? No, pero aquí por... Ahorita me alojé, entre otra vez que está... ¿Está qué? Está por ahí. ¿Qué es rica chico? ¿Qué es rica chico? ¿Qué es rica chico? A este hombre. Sácanse de él. Todos. En el nombre de Jesús, sácanse todo de este hombre. Y no vuelvan a entrar más a él. Por ahí. Todos. Todos. Al nombre fuerte lo ato en el nombre de Jesucristo. Eso cómenlo. Todos. Para siempre. El nombre de Jesús, para siempre. Los atos, el nombre de Jesús. Los brazos. Las piernas encadenados. Todos ustedes. Se van en el nombre de Jesucristo. Se van en el nombre de Jesucristo para lo abismo, miradamente. Todos. Todos. No. No, 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 no. No, 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 no Ustedes saben bien que este hombre le entregó la vida a mis hijos a Jesucristo, a mi Señor. Ustedes saben lo que significa eso. Este hombre era culpable por los pecados que cometió él, más los pecados que cometieron los antepasados y los padres que son ahí todos atrás. Y tiene que pagar. La paga del pecado es muerte. Ustedes saben muy bien que Jesús se puso en el lugar de este hombre, en la cruz del Calvario. Jesús fue golpeado, fue azotado. Su sangre, toda su sangre la derramó. Jesús nunca pecó. Él es santo. Pero se puso en el lugar de este hombre. Todo el castigo que se merecía de él y la humanidad se merecía. Jesús lo cargó en la cruz del Calvario totalmente. Ustedes saben bien. Jesús pagó totalmente el castigo que se merecía. Totalmente pagó. ¿Pagó o no pagó? Sí pagó. Sí pagó. Pagó totalmente, así es. Entonces el traje de ustedes se acabó de este hombre. No. ¿Se acabó? No. ¿Se acabó? No. ¿Pagó o no pagó Jesús? Sí pagó. ¿Pagó la libertad de este hombre o no la pagó? Sí, sí la pagó. Así es. Sí la pagó. Recojan todo este hombre. No dejen ningún demonio en este hombre. Nada. Y en el nombre de Jesús se marcan para siempre este hombre. Este hombre queda libre ahora. Sagan todos. Incluido el demonio de sodomismo. De arso sexual. De temor. Todos saben este hombre en el nombre de Jesús. Todos. 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 No, 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 no. ¿Cuál es tu justificación? ¿Jesús pagó o no pagó? Sí pagó. Pero no vamos a salir de aquí. No vamos a salir de aquí. ¿Qué es lo que lo entiendes? No voy a salir de aquí. Él me pertenece. Lo único que tiene soy yo. Lo único que tiene soy yo. ¿Quién eres tú? Muerte. Muerte. Confusión. Ok. Bien. ¿Cuál es tu justificación para que te quedes en este hombre, Muerte? Simplemente él necesita un amigo. Y yo soy su amigo. Tú sabes muy bien que lo has engañado a este hombre. Sí. Tú sabes que el amigo de este hombre es totalmente de Jesucristo. De Jesucristo. Así es. Tú no te puedes caer en este hombre. Para siempre en el nombre de Jesús. Recuerda tu cosa de ahí y te va a llevar siempre a tu hombre, Muerte. Fuera de ahí. Para siempre. Para siempre. No. Para siempre. No. Para siempre. Se va también en ansiedad a este hombre, en nombre de Jesús. Fuera este hombre. No. No. ¿Quién eres tú? Locura. Locura. ¿Está bien contigo? Locura. ¿Muerte se fue ya? No. ¿Se quedó ahí? Aquí estoy. ¿No puedes sustentar detrás del jugador que se va a ver la actúa? ¿Tú así que es ahí? Aquí estoy. Aquí estoy. ¿Eres muerte? Opresión. Opresión. Ok, opresión. ¿Está bien contigo? ¿Ok? ¿Cómo? Está bien. Te vas a decirte a este hombre enseguida. En nombre de Jesús. ¿Está claro? Sí. Ok. Para siempre te vas a decirte a este hombre. ¿Ok? Nunca me vuelves a decirte a este hombre. En nombre de Jesús. Ni a su casa. Nada. Tú me calibre ahora. ¿Fuera de ahí? Fuera. Para siempre. En el nombre de Jesús, mi Señor. Para siempre se va a decirte a este hombre. Se va a timidez. Se va a confusión. Locura. Muerte. Todos. 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 Porque Jesucristo. La justificación. Esta. Saben. La justificación. Que Jesucristo. Mi Señor. Llevó todos los pecados de este hombre. Y ya. Llevó. También. Todas las maldiciones de los antepasados. Y padres. Todas esas maldiciones que han dado durante la cruz. Todo. Todo. Jesús lo llevó. Y este hombre pertenece totalmente a Jesucristo. Este hombre profesó a Jesús como su único. Inclusión salvador. Jesús pagó por este hombre. Totalmente. La libertad. Así que para siempre se van a tomar el nombre de Jesucristo. Todos. Includo brujerías. Y que serías. Todos. Saben este hombre. Todos. Brujería. ¿Estás ahí brujería? Sí. Brujería. También contigo brujería. ¿Qué? También contigo te vas. No. No, 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 no. También te vas. También te vas. Te vas de ahí. ¿Ok? Estoy. ¿Ok? Aquí estoy. Recoge todo lo que es de este hombre. En nombre de Jesús. Te expulso de ahí y nunca jamás vuelve a entrar a este hombre. Que es el nombre de Jesucristo. Fuera de brujería. Fuera. Todos. Todos. Todos a este hombre. Este hombre fue totalmente perdonado. Nueva criatura es. Este hombre le puede estar al reino de Jesucristo. Al reino de la luz. Usted no puede estar al reino de la luz ahora. Al reino de las tinieblas inmediatamente. Al nombre de Jesucristo. Este hombre es libre y sano. En el nombre de Jesús mi Señor. Libre y sano. Cancelo en el nombre de Jesús. Toda la brujería que te vaya ayer. Todos los rezos. Todos los conjuros. Toda la palabra de maldición que te hayan hecho. Todos los pactos satánicos. Brujerías que serían todo lo que hayan hecho. Todo. Todo en el nombre de Jesús. Todos los cancelos. Lo anuló. Este hombre es libre ahora y sano. En el nombre de Jesucristo. Libre y sano. Por la llaga de Jesucristo. Hemos sido bastante liberado. Sanado. Ciertamente llevó las todas las enfermedades enseguida. No se queda nada, nada oculto en este hombre. No se queda ningún demonio en este hombre escondido. No se queda nada inmundo en este hombre. Fuera de ahí. De su mente. De su mano. suerte totalmente la cabeza de este hombre de sus emociones de sus ojos y su oído de su boca de su espalda de su corazón de su estómago de sus partes íntimas de sus manos pies todo el mercado libre y sano en el nombre de jesús libre y sano libre y sano la sangre de jesús suficiente no tiene ninguna ninguna jurisdicción ningún poder y motoridad en este reino de la luz de jesucristo me pertenece totalmente al reino de jesucristo reino la luz arena de amor ustedes vuelven para el reino de las tinieblas y es su reino en el nombre de jesús fuera de ahí fuera 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 el nombre de jesús fuera no, 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 no no tienes ningún derecho legal no tienes ningún permiso ni ninguna autoridad sobre este hombre no lo tienes esto va a ser tu antes perdonado no, pero lo tengo amarrado lo tengo amarrado lo tengo amarrado y no lo voy a soltar 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 ¿quien eres tu? no lo voy a soltar en el nombre de jesús ¿quien eres tu? locura locura ¿tienes derecho legal tu sobre este hombre locura? no ¿está afuera? locura 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 el nombre de jesús te desato este hombre esto fuera de todo para siempre locura para este hombre siempre te desato en el nombre de jesús uno de los pureo actuar al otro para quizar serpiente y colpeones y sobre todo el poder del enemigo y su auto podría actuar para los que atamos en la tierra que hayas hasta en los cielos y todo lo que tratamos en la tierra que haya asatado en los cielos Ahora mismo, en el nombre de Jesús, te desato el cuerpo de este hombre donde estás agarrado y te expulso en el nombre de Jesús, te envío para adentro, la misma, fuera de la locura, para siempre. Fuera de ahí. Este hombre es libre y sano, en el nombre de Jesucristo. Para siempre, fuera de ahí. Eres libre y sano, en el nombre de Jesucristo. Eres libre y sano, en el nombre de Jesús, mi Señor. Libre y sano. Fuera de la locura, la exofenia, para siempre este hombre. Con sus reinos. Con sus reinos. En el nombre de Jesús, mi Señor. Fuera de ahí. Todos son arrancados, desarraigados en el nombre de Jesús, de raíz. Son arrancados y enviados fuera en el nombre de Jesús. Jesús Cristo, en la cruz del caballo, pagó por este hombre totalmente la libertad. Este hombre fue lavado con la sangre de todos sus pecados. Incluso pecado de fornicación, de adulterio, lo que sea, todo lo que sea. De pornografía. Todo. Este hombre se arrepintió. El Señor lo perdonó. El Señor lo perdonó. No. El Señor lo perdonó. No. Lo perdonó, el Señor lo perdonó. No, 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 no. El trabajo tío se acabó ahí. No, no me voy a ir, es que no me voy a ir. Tu trabajo se acabó de este hombre. No me voy a ir de aquí, no me voy a ir, no lo voy a soltar. No lo voy a soltar. ¿Quién eres tú? No lo voy a soltar. ¿Quién eres tú? No le voy a ir, no, no. ¿Locura? No lo voy a soltar. ¿Quién eres tú? No lo voy a soltar. ¿Quién eres tú? Locura. Ok, locura. El nombre de Jesús, locura. ¿De cuánto estás en este hombre, locura? ¿De cuánto estás en él? Años. ¿Cuántos años? 12, 13 años. No, 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 no. ¿Y qué pasó? ¿Esta se siente malita a mí porque me miente usted? ¿Y qué pasó? ¿Qué bueno? Déjame. Entré, simplemente. ¿Ah? Entré. ¿Y cómo entraste a este hombre? Él no podía seguir. No tengo que alejar de Dios. No tengo que alejar de la verdad. Ok, ese trabajador tuyo. Vienes a robar, matas, destruir. Pero esto me detrás de la vida a Jesucristo. Adiós. No me voy de aquí. Esto me detrás de la vida a Jesucristo. No me voy de aquí. Tú estás ahí por un pecado que tomé el cometido. Algo pasó. ¿Qué pasó? Tú te has entrado. Fornicación. ¿La fornicación? Ok. La puerta de entrada fue la fornicación, ¿correcto? Sí. O sea, que si este hombre no hubiera fornicado, si ese pecado no hubiera hecho, tú no tuvieras en este hombre. No. Así es. Tú sabes bien la palabra de Dios. La palabra de Dios puede serla. Al no puedo decir la palabra de Dios, la gente se remaldicione y que ustedes la escuta en seguida. Así es. Tú conoces la palabra de Dios. Bien. La única forma que te vaya todo es que ese pecado se haya quitado. Tú sabes eso. Sí. Y tú sabes que este hombre le entregó la vida a Jesucristo. Si tú sabes lo que Jesús hizo en la prueba de Calvario, tú sabes bien que tú conoces de la palabra de Dios. Claro. Es coherente. Así es. Y Jesucristo perdonó a este hombre. Los pecados que usted tenía, Jesús lo perdonó. El pecado de esa fornicación, Jesús lo perdonó. Esa es la causa que usabas en este hombre. Sí lo perdonó. Sí lo perdonó. Así es. O sea, tu trabajo en este hombre se acabó. No, no, no voy a salir de él. Tu función se acabó. No voy a salir de él. No me vas a sacar de acá. ¿Qué es lo que tú no entiendes? ¿Qué es lo que tú no entiendes? ¿Qué no quedó claro? Jesús no me va a sacar de acá. ¿Cómo? No, 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 no me va a sacar de acá. No lo voy a dejar. No lo voy a dejar. ¿Qué es lo que tú no entiendes? Creo que no, claro. Simplemente no lo voy a dejar. No lo voy a soltar. Tú sabes que tienes muchos años en este hombre. Estás acostumbrado a ese cuerpo y tú no quieres ser de este hombre. Eso lo sé perfectamente. Pero eso no tiene nada que ver con querer o no querer. Eso tú lo sabes muy bien. ¿O tú no entiendes? No lo voy a dejar. No lo voy a dejar. Escúchame. ¿Qué es lo que tú no entiendes? No lo voy a dejar. Simplemente no lo voy a dejar. Eso no depende si simplemente o no quiera o no quiera. Eso no depende de ti. No entiendo o no entiende. Es lo que diga la palabra de Dios. Dame una pregunta. ¿La palabra de Dios puede ser o no puede serla? Lógicamente, él es, él es, él es, él es Dios. Él hace lo que quiere con toda su creación. Así es. Así es. ¿Y lo que manda la palabra de Dios? ¿O no manda la palabra de Dios? ¿Es la palabra de Dios? Sí, es verdad. Así es. Tiene más poder. Así es. Pero voy a hacer la palabra de Dios. ¿Y la palabra de Dios? Pero no lo voy a dejar todavía. Eso depende de ti. ¿O que no entiendes la palabra de Dios? No, no lo voy a dejar. ¿Sabes que entiende la palabra de Dios? No lo voy a soltar. ¿Entiende la palabra de Dios? No lo voy a soltar. La palabra de Dios dice que este hombre, que este hombre al pecar tiene consecuencias, maldiciones, y ustedes entran a ejecutar esa palabra, esa maldición. Pero la palabra dice que Jesucristo, mi Señor, vino a dar un libertad y a morir por otro en el actual armario. Y pagó los pecados de este hombre. Sí, es verdad. Quiere decir que al pagar el pecado de este hombre tiene su consecuencia, su bendición. Este hombre ha sido redimido, ha sido rescatado, y tú no te puedes caer en este hombre, porque este hombre ya pertenece a Jesucristo. Pero no lo voy a soltar tan fácil. Es que tú no entiendes. ¿Qué es lo que tú no entiendes, demonio? Yo lo tengo en mis manos, lo tengo manipulado. Si lo sacó, él se muere. Si lo sacó, lo mata. Eso es una mente de etina, en absoluto. Tú sabes que todos estamos subiendo la palabra de Dios. No lo voy a dejar solo. No lo puedo dejar solo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, porque no lo voy a dejar solo. ¿Por qué no lo voy a dejar solo? Porque es mío. A ver, creo que tú no entiendes. ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Qué hizo Jesucristo? No lo redimió. Y fue aprecio de sangre. Fue aprecio de sangre. Fue aprecio de sangre. Fue aprecio de sangre santa. Sangre llena de amor de Jesucristo. Fuera para siempre. Fuera para siempre. Fuera. 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 En el nombre de Jesús. Fuera de ahí. Te arranco de raíz de ahí en el nombre de Jesús. Fuera de ahí. Jesús pagó totalmente. Fuera de ahí. Fuera. En el nombre de Jesús. Fuera de este hombre. Este hombre que es libre y sano. Fuera de ahí. Fuera de ahí. No tienes ningún derecho legal. No tienes ningún permiso. No tienes ninguna autoridad sobre este hombre. No lo tienes. Este hombre fue rescatado. Fue rescatado. Ok, demonio. Te va para atrás en el nombre de Jesús. Voy a hablar con este hombre. Voy a hablar con este hombre en el nombre de Jesús. Hermano. Ok. Bien. Ahora tú. Di. Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Confieso como pecado. Confieso como pecado. La fornicación. La fornicación. La fornicación. La fornicación. Todo lo que es aberración sexual. Toda aberración sexual. Me arrepiento, señor. Me arrepiento, señor. Y te pido que me perdones. Te pido que me perdones. Gracias por perdonarme, señor. Lo acepto. Lo acepto. Quítame la maldición que me cayó por ese pecado, señor. Quítame la maldición que me cayó por ese pecado, señor. Gracias, Jesucristo. Gracias, Jesucristo. Por quítamela. Por quítamela. Yo renuncio, señor, ahora, señor. Yo renuncio, señor, ahora, en el nombre de Jesús. Señor. A la pornografía. A la pornografía. A todo lo que agarramos a la fornicación. A la fornicación. Y a todo lo que es demoníaco, señor. Y a todo lo que es demoníaco, señor. Demonio de locura. Demonio de locura. No te quiero. No te quiero. No te acepto. No te acepto. Renuncio a ti. Renuncio a ti. Gracias, Jesucristo. Gracias, Jesucristo. Por perdonarme. Por perdonarme. Por hacerme libre. Por hacerme libre. Cerroso. Ok, demonio de locura. Se acabó. Se acabó, ok. Se acabó. Para siempre está en tu nombre. El nombre de Jesús. Nunca vuelve este hombre más. Para este hombre. Es que le viene ahora. Hay más. La mente, la mente, la mente. Locura. Te acabó, lo juro, ok. Te llevas todo tu reino, lo juro, ok. El nombre de Jesús. Te llevas todo tu reino, enseguida. Fuera de ahí. Fuera de ahí. Tú más libre. Y sano. En el nombre de Jesús, mi Señor. Sale todo lo que es de esquistrofenia, locura, miedo, temores, paranoia, fobia, nerviosismo, enfermedad, muerte, timidez, decisión. Todos. Todos. A ver, mi anoche. Todos. Esto me queda libre y sano. En el nombre de Jesús, mi Señor. Esto me queda libre y sano. Eres libre y sano, hermano. En el nombre de Jesús, eres libre y sano. Soy libre y sano. Gracias, Dios. Ok, abroso. Y gracias, Jesucristo. Gracias, Jesucristo. Por sanarme y liberarme. Por sanarme y liberarme. ¿Cómo te encuentras? Mejor, ya más tranquilo. Con mucho sueño. Ok, vete a descansar. Ahora, vete a comer y ahora ahí. Descansa, ok. Yo te libero, hermano. Sí, 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 hermano. Que me libero. No, un abrazo. Ok, ya sabes. Sigue trabajando usted ahí, ya sabes. A la vez de cuatro días, veis cómo sigue el asunto. Pero, como médico, veis cómo sigue. Pero, ¿estás bien ya, hermano? Yo le bendigo. Yo lo bendigo. Gracias por servir el Señor, hermano. Bueno, no te vas a servir, hermano. Te voy a servir, ok. Claro, que sí, un abrazo. Felicidades, hermano. Chao.